Compañeras, compañeras, compañeros, yo en realidad les quiero hablar con los padres, que es lo más importante. Nosotros no podemos renunciar a nuestra obligación. Y nuestra principal obligación es cuidar de nuestros hijos. Y cuidar de nuestros hijos, uno de los factores más importantes en el mundo que vivimos hoy, es la formación, es la educación. Porque el que no asume esa responsabilidad, lo que no asumieron esa responsabilidad hoy, tiene a su hijo o a su hija en la Alcaidía, o en la droga, o en la delincuencia. Dios nos dio a nosotros la vida y le dio la vida a nuestros hijos. Solamente Dios puede sacarle su libertad. Pero nosotros tenemos la obligación de construirle la libertad. No tiene que venir nadie de la tierra, ni un hombre, ni una mujer, ni un gobierno, ni provincial, ni nacional, a sacar el derecho a nuestros hijos a estudiar. Porque es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo, compañeros. Le están sacando el derecho a estudiar a los pueblos, para poder dominarlo mejor. Y ya estamos dominados, pero resistamos. Tenemos que resistir organizado. Nuestro himno nacional dice, o juremos con gloria morir. Y no juramos nada, mucho menos con gloria, y mucho menos con morir. Hagamos cosas hoy por nuestro hijo. Nuestro hijo no es el futuro, nuestro hijo es el presente. Estos alumnos es el presente, no es el futuro. O son cosas ellos. Ellos son ciudadanos, tienen el número de documento. Tienen documento y tienen derecho. Y nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir su derecho. Que es a estudiar. No solamente con la pandemia nos están sometiendo. También nos están sometiendo con el sueldo de hambre a los docentes. ¿Cómo le van a dar el 12% a los docentes? Algo vamos a hacer, y le digo a todos los docentes que también integran nuestra escuela. Y a todos los padres y las madres. Vamos a dar clases religiosamente, pero también tenemos que unirnos para luchar por la educación, pero también por el sueldo de los docentes. Que son nuestros compañeros. Vamos a tener que redoblar el esfuerzo. Y nos vamos a necesitar a todos los padres y a todas las madres también peleando en eso. Atender a sus hijos, pero también atender la educación. Y atender la educación, no podemos tener maestra o maestro o profesores con 12 mil pesos. No se puede, compañeros. A nadie hay becas o hay subsidios que dan los gobiernos mucho más, el monto mucho más grande que lo que le dan a los docentes. Y hasta ahí llegamos, no podemos seguir en esa línea. Así es que les felicito por todos los chicos que están acá. No hay otra escuela que esté empezando las clases, solamente la escuela privada. Es un error la estrategia y la táctica de los sindicatos. Tendrían que comenzar las clases y tendrían que solicitarle a los padres, como les digo yo, solicitarle su apoyo para pelear por un sueldo mejor para nuestro docente. Y junto con los docentes, y junto con los padres, y toda la comunidad, lograr que les reivindiquen salarialmente a ellos por todo lo que están haciendo. Pido un aplauso muy fuerte para todos los docentes, para todos estos chicos, y para todos los padres. Porque necesitamos una unidad, una unidad entre todos nosotros. Dar mejor edificio, esa es nuestra pelea. Mejor escenario, mejor todo, todo lo que significa acá. Hacer todos los barbijos. En esta pandemia trucha, se han destacado un grupo de jóvenes, estoy tremendamente orgulloso de cuatro chicos que subieron acá. Tres de los cuatro chicos que subieron acá, nacieron en el barrio. Acá en este barrio. Y estaban levantando la bandera en el mástil que construimos nosotros con su propio padre y su propia madre. Esa bandera que lo hicieron los compañeros y las compañeras de la escuela de formación profesional. Los barbijos. En este año, la escuela de formación profesional es el espacio educativo de formación que más ha trabajado. Y los chicos, esos chicos que ustedes ven, hacen el pan de todos los días para todos los trabajadores del barrio. El chico que estaba levantando, es el que hace los panes para toda la comunidad. Y a eso tenemos que llegar. Formarle, darle escuela, darle educación, darle de todo, pero también enseñarle a levantarle a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Todos tenemos que aprender a trabajar de niños. Es mentira la explotación infantil. A los niños se les enseña desde chico a hacer lo que tiene que ser el día de mañana. Si no después, quiere dormir hasta las diez, a las once de la mañana, y quiere tener mujer, y quiere tener todo. Y así terminan en cualquier lado. Quiero darle mi felicitación a todos los docentes, de todos los niveles, porque la mayoría no van a trabajar hoy. La mayoría hoy hacen paro. Y los que sufren, lamentablemente la escuela pública, la inmensa mayoría, los que sufren la necesidad de la escuela, es el croto como nosotros. Y eso es lo triste, porque siempre que hay una confrontación de pelea, el que pierde es el croto. Las cárceles para el croto. El croto es borracho, el croto es drogadicto, el croto es chorro, el croto es todo. Y por supuesto, si en cada pelea, al croto le dejan afuera. Por eso le digo, vamos a ir a estar muy conectados con todos los familiares. Vamos a estar muy conectados. No vamos a hacer un solo día de paro, pero vamos a hacer más de una movilización entre todos juntos, para lograr que a nuestros compañeros docentes les paguen lo que corresponde, compañeros. ¡Hasta la victoria! Gracias.